¿Qué es la felicidad y la prosperidad de mi propio país? ¿Qué es la felicidad y la prosperidad de mi propio país? Quiero enviar un mensaje al pueblo de Venezuela, especialmente a todos los que están dentro de Venezuela, que son la inmensa mayoría. Quiero creer que sí se puede, a pesar de todas las dificultades, la corrupción, la guerra de la información, el mal gobierno y los intereses de los poderosos que están en contra de los intereses del pueblo. Comunicas seguirá con ustedes, siendo un apoyo para alzar su voz desde las comunidades. Para ayudarles a ejercer su libertad de expresión y de pensamiento. Para ayudarles a crear puentes y puntos en común entre ustedes. Que al final, independientemente de sus ideas políticas, su posición socioeconómica, su raza o la fe que profesen, son todos venezolanos. Y la gran mayoría quiere un mejor país para ustedes y para sus hijos. Recuerden siempre que nosotros, los venezolanos, somos un pueblo hermoso, diverso, producto de un profundo mestizaje étnico. Somos uno de los pueblos más educados del mundo, tenemos una riquísima cultura y una maravillosa historia. Ninguna tiranía logrará doblegar nuestro espíritu libertador.